Quizás has estado por redes y te has topado sus videos de carros eléctricos. Tienen 4 llantas, 1 carrocería, más de 2 asientos, 2 puertas, obviamente es un coche. Pero cuando pides informes del precio, los vendedores te dicen que no es un coche, es una moto. No necesitas ser un especialista en el tema para saber que algo anda mal. ¿Por qué en la tarjeta de circulación dice ser una moto y no un coche? ¿De dónde salen estos abrelatas con ruedas? ¿Y por qué la sopa de fideos sabe diferente a la sopa de letras si están hechas de la misma pasta? Primero, la mayoría de estos coches eléctricos provienen de China. Y pueden ser de distintas marcas, tener variaciones en la carrocería o diseños diferentes. Pero todas en su interior traen lo mismo. Un conjunto de baterías genéricas para coche y un motor eléctrico, muy similar al de una lavadora. Así que estos carros están más cerca de una lavadora que de una moto. Pueden venderse con dos tipos de baterías. En lugar de tenerlas de ácido, pueden tener un paquete de baterías de litio. Con mejor eficiencia energética, mejor tiempo de carga y mayor vida útil. En su interior cuenta con radio, reproductor MP3, aire acondicionado y vidrios eléctricos. En su exterior tiene una carrocería endeble, plásticos de dudosa calidad, un armado estructural tan malo que el mínimo choque lo convierte en pérdida total. Y al mismo tiempo tu ataúd. Ahora el punto más importante. ¿Por qué se insistencia en decir que es una moto? Bueno, esto se debe a que no cumple con las normas NOM. Para quien no lo sepa, la norma oficial mexicana son regulaciones de carácter obligatorio. Que fomenta la calidad de diversos productos y servicios. Va desde normativas de salud, ingeniería, metalurgia, automotriz, seguridad, alimentos. Engloba tantas cosas para definir lo mínimo requerido de un producto o servicio. En este caso la norma oficial mexicana NOM 194 SCFI 2015. Dispositivos de seguridad esenciales en vehículos nuevos. Especificaciones de seguridad. Publicada por el diario oficial de la federación. No me voy a chutar media hora en explicar punto por punto de esta normativa que está súper extenso. Pero estos carritos simplemente no cumplen con estas normas. En seguridad no traen lo mínimo requerido, son menos que el mínimo. Y por eso oficialmente no se pueden vender como un automóvil. Y ahí está la trampa. Como no hay forma de vender estas cosas por su condición tan precaria como auto. De alguna forma buscaron pasarla como moto y lo lograron. Ya que las motos no tienen todas las exigencias que tiene un coche. Y al ser algo más simple que un coche, si puede pasar como motocicleta. Lo más triste del caso es que usan este vacío legal como parte de su publicidad en ventas. Diciéndote que es más ahorrador que un coche convencional. Ya que no consume gasolina y cuando pagas placas y tenencia no vas a pagarlo de un coche. Pagas la tenencia de una moto, que comúnmente es menor a la de un coche. Un buen pretexto para decir que es más económica. Tanto en trámites fiscales como las placas, tarjeta de circulación. Y en consumos con su carga eléctrica. Lo cual es una verdad a medias. Si, vas a pagar la tenencia de una moto. Pero cuando te toque cambiar baterías, probablemente en un par de años. Por la calidad tan deplorable de este vehículo. Harás un gasto fuerte. Y si económicamente no podrías tener un auto normal. Este carrito lo tendrás botado un buen rato. Así que prepárate para comer tremenda estafa. Para seguir echándole leña al fuego. Tampoco cumple con la norma oficial mexicana. NOM 236 SE 2021. Vehículos automotores. Condiciones físico-mecánicas de los vehículos con peso bruto vehicular. Que no excede los 3.857 kilogramos. Esta normativa abarca el acondicionamiento exterior, interior, sistema de iluminación, sistema de frenado, suspensión, dirección, motor y transmisión. Comprar estos mini autos es el equivalente a transportarte en uno de estos carritos para niños. En conclusión, no. No son una motocicleta. Y si alguien lo quiere hacer ver así. Es porque buscó la forma de amortiguar todas sus deficiencias para vender un producto inseguro. Si piensas comprar esta cosa, piénsalo dos veces. Y si ya lo compraste...